qué onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo de maquinitas el día de hoy no estoy solo estoy con un amigo amigo o amiga no sé que sea amigo saluda por favor nuestra vez todos habla más fuerte buenas tardes a todos y bueno amigos hoy vamos a hacer un reto de que le vamos a jugar 200 pesos una tirada al bar solamente voy a poner un peso al bar vamos a picarle una vez y una vez al que le salga el bar primero o sea ese va a ser el ganador y el perdedor se va a tener que comer un chile eso depende pues mucho de la suerte pues no depende de saber jugar las maquinitas así que pues vamos a ver quién le da primero vamos a jugar piedra pero tijera aquí frente a ustedes piedra pero tijera le gané amigos le gané así que voy a jugar yo primero esto también podría ser perjudicial para mí pero pues acuérdense al que le salga el bar primero se va a llevar que se va a llevar a no el que le pico por ti para que no estorbes ok le vamos a picar una y una él está de aquel lado así que yo creo que lo va a picar por él sigue mi turno entonces el que pierda se va a comer un chile y no cualquier chile se va a comer un chile bastante y coso bastante chiloso si mi turno sigue tuyo mejor que a quien le pica porque si no me voy a confundir te tocan esto pero picale bien no como niña a ver mejor con la otra mano no importa que cruces tu mano está ahí dale puede que esté a punto de salir el bar ya que antes de grabar este vídeo pues grabé otro vídeo que si no lo han visto vayan a verlos estuvo bastante épico bastante increíble y de todas las jugadas que di no me salió ninguna ni una sola vez el bar así que siento que está puntito de salir y sólo le estamos apostando un peso eso eso no está tan chido porque pues va a ser un premio bastante bajito pero lo bueno aquí es el reto amigos lo bueno aquí es el que se va a comer el chile y ya que a mi amigo le gusta bastante comerse el chile pues pues ojalá que pierda para para que esté feliz y contento sigo yo no o si esto rayos ya no sé ni quién va pero bueno vamos a seguir así y bien amigos si le gusta el chile ya que cuando dije eso que no dijo nada sólo se rió y eso qué significa di algo néstor te invito a hablar saluda mi gente saluda me gusta el chile te invito a que saludes a mi gente pero es que yo quiero esto con chile y ya estás diciendo a pone chile a esto toca te invito a que saludos a mi gente te presentes les digas algo es mi nombre es néstor conocido en tiktok como ciencia alimentaria ya está haciendo spam el que se hace spam está bien esto te voy a hacer te voy a dejar hacer spam uy amigos pensé que iba a tocar una fresita el néstor hace vídeos en tiktok de ciencia alimentaria la verdad están bastante entretenidos les van a gustar mucho hijo de su madre no amigos quién ganó no inventes no te lo puedo creer que te encanta amigos acabamos de perder este reto hijo de su madre maldito néstor nos ganó amigos cómo puede ser esto posible que un novato nos haya ganado amigos sigue explicando no 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 pues ya que estamos vamos a a llegar otra vez hasta los 200 pesos a ver si nos podemos llevar un poquito más no amigos esto fue injusto injusto déjenme en los comentarios algunos retos que que consideren que están buenos para hacer en este tipo de maquinitas para hacer con esto para hacer con el tachulín a por cierto les voy a dejar el link del tiktok de néstor en la descripción para que vayan a seguirlo vayan a ver sus vídeos vayan a decirle que van de mi parte en los comentarios y vayan a decirle que lo odiamos todos por haberme ganado no amigos no lo puedo creer hoy me sentía con tanta suerte con tantos ánimos pero nos tocó perder vamos a llegarle hasta los 200 pesos a ver si nos vuelve a tocar el bar o alguna fresita que no nos daría nada pero pero pues nada no le tengo nada más que decirles lo único que les puedo decir es que ya me quiero ir a mi casa porque siento que me está subiendo la temperatura no me siento bien pero aquí ando por ustedes quedan 13 tiradas y después de esto ya nos vamos a casa a cumplir el reto maldita sea como pudo haber ganado el néstor algo que quieras decir néstor que te vas a comer que te encanta y que ahorita ya te veo con una cara de felicidad que por eso te quieres ir a tu casa puedes decir que lo vas a considerar y que vas a dejar que no me coma ningún chile o algo así no está bien soy y soy justo no amigo nos tocó perder y vamos a cumplir y pues aprovechando le voy a mandar saludos a las personas que me siguieron por instagram el día de ayer saludos para paulina rodríguez para brandon tadeo cortes y para la familia yacir alexander y maxili serinet un saludo especial para ustedes gracias por seguirme en instagram ya sabes que si quieres tu saludo de seguirme instagram y el día de mañana te estaré saludando y pues parece que no quiere volver a salir el bar amigos normalmente en esta maquinita cuando sale el bar es porque va a salir otro bar casi casi luego luego pero esta vez no fue así al menos no le perdimos dinero porque los 200 pesos eran míos el néstor no le quiso meter nada es muy codo entonces pues al menos no le perdimos nada aunque nos vamos a terminar comiendo un chile bastante chiloso pero bueno último tiro no salió el bar hasta aquí cancelamos el vídeo y pues esperen en un momento la parte que sigue nos vemos y 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